Cumbia, nena Tú puedes cloniarme pero no tienes mis nene Bueno, vamos Sé que tomaré, sé que tomaré Porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré Porque no tengo consuelo Yo se me quedé, yo se me quedé Sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez Aquí como luego el celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Amiga traigora No puedo comprender Y me cuesta creer Que tú, mi amiga, tú Ibas a enloquecer Sabías que lo amaba Que él era mi locura Que él era mío, mío, mío Solo mío Trampa Tú me hiciste trampa Y yo creía que eres tú Mi amiga del alma Tiene mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta Caí en tu maldita trampa Amiga traigora Tú no ríes, tú no lloras Venga la estrella Mi alma es fría Silenciosa, calculadora Amiga traigora No hace falta que tú ahora Quieras explicarme Explícate en este amor Ya está hecho el daño Amiga traigora Me da risa Como he cambiado las cosas Como en la cama Mi cuerpo está hirviendo Y todo un lado durmiendo No te digas Lo que te digo es muy cierto Lo que hace tiempo era un hilo De amor se acabó ¿Quién sabe si eso es cierto? ¿A dónde fue nuestro amor? ¿A dónde fue la pasión? Las ganas de querernos ¿A dónde fue la ilusión? Lo bello de nuestro amor Las mil caricias y besos Y dime, dime, dime ¿Por qué ya no me besas? Lo que ayer fueron suspiros Caricias, placeres Ahora ya no hay tristeza Es amor Y dime, dime, dime ¿Por qué seguimos juntos? ¿Quién sabes que has sido siempre fiel? ¿Quién sabe si eso es siempre fiel? ¿Por qué seguimos juntos? ¿Por qué seguimos juntos? ¿Por qué seguimos juntos? No creo que vayas a ser el primero ¿Por qué seguimos juntos? ¿Por qué seguimos juntos? Bailamos cuando su tanga Bailamos cuando su tanga Bailamos cuando su tanga Bailamos cuando su tanga Una bonita y negra De mera corta Una mini espalda Y bien borrata Por eso Bailamos cuando su compalla Por eso me gusta cuando es la borracha Moviendo la cola La cola, la cola, la cola, la cola, la cola Ya bajo, ya bajo, ya bajo, ya bajo Arriba, ya arriba, ya arriba, arriba Y ya va a todos lados a bailar cumbia Porque esta buena que es muy bonita Por eso bailamos tanto su tanga Bailamos tanto su tanga Una bonita negra de mera Corta una misma espalda y bien borrata Por eso bailamos tanto su bomballa Por eso me gusta cuando es la borracha Moviendo la cola La cola, la cola, la cola, la cola, la cola Ya bajó, ya bajó, ya bajó, ya bajó Arriba, 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 arriba Es que no levanta la mano, que, 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 maneja el patrullero ¿Qué? ¿Qué querés, papé? Ahora vas a ver Querés tomar, querés beber, pero esta noche te quiero ver Dale, baila, así bien tú, ella tiene ganado el champú Te cuento cómo es la canción, vos siempre llamando la atención Te hace la gata me chamullar, solo porque te quiere tomar mi champú Pero baila bien tú, baila bien tú, baila bien tú Todos los solteros con las palpas arriba Todos los solteros con las palpas arriba Si sos casado, tomate el palo Si sos casado, tomate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al dedo Lo trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile, en el baile las pipas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo, no quiero ni fío Ven y tú no a venir, que te meneo Yo te re doy, porque estoy soltero Yo te re doy, porque estoy soltero Así sos soltero Ven y móvilas en esta casa Acá no pasan nada Tu novio no estás poniendo Te reza la pata, ese giletá durmiendo Ven, 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 ven a la copeta De noche, te hago separar Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si se ha pasado, tomate el palo Si se ha pasado, tomate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al quedo Lo trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Sí, tío, ven y tú no ven y que te meneo Yo te re doy porque estoy soltero Yo te re doy porque estoy soltero Si sos olvida, ven y movilas y estás casada No pasa nada Tu novio no está poniendo el risa al pata Ese giletá durmiendo Ven, 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 ven a la copeta De noche, te hago separar ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo lo haré? Si cuando estás cerca de mí tiemblo de miedo No sé por qué Pero desde que le acoloco estoy feliz Todo ser mi campeón Y a todo el mundo solo un labio de este amor Y me volví un romantito Un soñador eterno Que a mí me da la estrella Te quiero hablar cuando tu mano se pudiera Y me volví un romantito Un soñador eterno Que para perder las corazones no entiendas Cuando te quiero hablar que ganas la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Te miro y muero en el intento Sigo siendo un soñador eterno ¿Qué te voy a hacer? Para decirle que la quiero ¿Cómo lo haré? Si cuando estás cerca de mí tiemblo de miedo No sé por qué Pero desde que le acoloco estoy feliz Todo ser mi campeón Y a todo el mundo solo un labio de este amor Y me volví un romantito Un soñador eterno Que a mí me da la estrella Te quiero hablar cuando tu mano se pudiera Y me volví un romantito Un soñador eterno Que para perder las corazones no entiendas Cuando te quiero hablar que ganas la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Te miro y muero en el intento Esta noche nos ponemos de la tanga En el medio de la pista y arriba de la barra Todos hacemos palmas Pinto la joda, no nos para ni la lluvia La noche me llama a ser gol de control Una mano por ahí, la otra por ahí Dale que soy vos Dale que soy vos Para vos, lleváis la E Para vos, chicos, que todo nos va a dar a ti Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó Si te veo, tu chame con este caldo en el carros Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó Y te veo, tu chame con este caldo en el carros Así es, como me amas, que a mi amigo te lo travesas Así es, como me quedes, que a mi amigo te lo jodas Andate A la casa de tu madre Andate A la c*** de tu madre De un buen decir A la casa de tu madre Ahora Soy feliz Andate De tu madre No me arrepiento de este amor Lo que me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Diciendo que la vida se nos va Porque el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta No te acabas de ver abierta La locura apasionada No te acabas de ver abierta No te acabas de ver abierta No te acabas de ver abierta Y yo te quiero Luego te acabas de ver abierta A bailar hasta que suba la baria A bailar hasta que suba la baria A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, ando remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Mamá es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer No sé lo que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá Bésame y pon el mundo al revés Llévame a donde nadie esté Con un abrazo sin final Vuelveme loca y vamos a volar Bésame bajo un millón de estrellas Tómame en la noche más oscura Y dame un beso más Para sentir que no es un sueño Para sentir que es verdadero Solo bésame Bésame bajo un millón de estrellas Tómame en la noche más oscura Y dame un beso más Para sentir que no es un sueño Para sentir que es verdadero Solo bésame Y este es el color de tus besos Y este es el color de tu beso Solo amor Solo amor, es lo que tengo para ti Pero tú, no quieres creer en mí Yo no sé, por qué dudas de lo que siento Sabes tú, que yo por ti me estoy muriendo Déjame decirte, una vez más que tú Te gusta burlarte, de los demás siempre tú Dale, 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 dale Déjame enarte mujer, porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender, que el amor es bello No pierdas esta vez Déjame enarte mujer, porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender, que el amor es bello No pierdas esta vez No, no, no Toda la soltera con la mano que en arriba haciendo palmas Las palmas, canta Javi te dice ¡Vamos! Sale siempre está Mi amigo del alma Trata mujer de amor Amigo Sale siempre tan, mi amigo del alma Trinta de recordar, que si a nadie le engañan Le vivo diciendo, que busque otro amor Porque antes de él, a otro hombre engañó Ya no juegues más No te dejes engañar, busca un amor que te ame Ya no te acuerdes jamás, de ella que no supo darte No te dejes engañar, busca un amor que te ame Ya no te acuerdes jamás, de ella que no supo darte Su gran amor, a tu corazón Y ese color de mi corazón He cometido un error, por engañar a mi gran amor Ese amor que traicioné, ese amor que está conmigo Por no haberle confiado desde un principio Toda mi verdad, ha perdido su confianza en mi Pero no la dejaré de amar Aunque la engañar, aunque la engañar Aunque la engañado, he cometido un error Y lo pagaré de mi amor Todo a mi amor Todo a mi amor Y el dolor de mi amor Y el dolor que te diosé, perdóname Oh ya Pidame visitar Yo no tengo que aceptar No, no vayas a llorar Si te digo la verdad Te enamores sin pensar en ti Perdóname tu amor Y el dolor de mi amor Y el dolor de mi amor Y el dolor de mi amor Porque la noche Porque la posera colorada Mi negra vado a bailar la cumbia Porque la posera colorada Mi negra vado a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar El ritmo que esa no son Porque mi negra sabe gozar El ritmo que traigo yo Agacha te levanta, cómo llega, así yo te peleo pa' el�ago pa fuera. Aráñate y levanta, oh colega Así yo te peleo, pago el que papuera Vamos a bailar Allá que te levanta, oh colega Así yo te peleo, pago el que papuera Aráñate y levanta, oh colega Así yo te peleo, pago el que papuera Vamos a bailar Cumbia ¡Ey! ¡Tú es pajé! ¡Tú es pajé! ¡Esto es mucho más pica! Aunque la ponciera colora, mi negra va a bailar la cumbia Aunque la ponciera colora, mi negra va a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo de esa razón Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta, cojollera, así yo te peleo pa' dentro pa' afuera Agáchate y levanta, cojollera, así yo te peleo pa' dentro pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta, cojollera, así yo te peleo pa' dentro pa' afuera Agáchate y levanta, cojollera, así yo te peleo pa' dentro pa' afuera Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Si al despertar mi amor Tu alma está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Y las manos bien arriba haciendo palmas Palmas, palmas, palmas One, two, three Póngale DJ ¡Vamos a bailar! Amame con ternura Pénsame Muérdeme con locura Todas las noches te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo ganido al cara en mí con locura Si al despertar mi amor Tu alma está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Si al despertar mi amor Tu alma está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Te alejas de mi vida Te entregas a tus brazos Te alejas de mi vida Te entregas a tus brazos Puedes estar segura Que tu aventura será un frachazo Puedes estar segura Que tu aventura será un frachazo Te entregas a tus brazos Y vendes tus amores Te entregas por dinero Y vendes tus amores Cuando estés en oferta Yo daré plata por tus amores Cuando estés en oferta Yo daré plata por tus amores Sigue ahora con aventureras Y daré el amor a quien tú quieras Sigue ahora con aventureras Y daré el amor a quien tú quieras La aventurera, la aventurera, dale el amor a quien tú quieras La aventurera, la aventurera, dale el amor a quien tú quieras Con mucho cariño para vos, Marcelo Alza, El Chanky Te alejas de mi vida, te entregas a otros brazos Te alejas de mi vida, te entregas a otros brazos Puedes no estar seguro que tu aventura será un fracaso Puedes no estar seguro que tu aventura será un fracaso Te entregas por dinero y vendrás tus amores Te entregas por dinero y vendrás tus amores Cuando estés en oferta yo daré plata por tus amores Cuando estés en oferta yo daré plata por tus amores Sigue ahora con la aventurera y dale el amor a quien tú quieras Sigue ahora con la aventurera y dale el amor a quien tú quieras Aventurera, aventurera, chundarle la mona que yo quiera 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 Nos fuimos hasta abajo, nos fuimos hasta abajo, nos fuimos hasta abajo, nos fuimos hasta abajo, nos fuimos hasta abajo. Tu programs no van a dejar que tú no vas a bailar. Tu de abajo. Cuando te vayas. Dime que ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó Y te olvidaste de mi querer Dime, dime que ha pasado Dime lo que sucedió Si te di mi corazón Volví a buscar tu amor Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime en que ha pasado Si te brindé todo mi querer Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime en que ha pasado Si te brindé todo mi querer Dime que ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó Y te olvidaste de mi querer Dime, dime que ha pasado Dime lo que sucedió Si te di mi corazón Volví a buscar tu amor Y dime lo que pasó Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime en que ha pasado Si te brindé todo mi querer Ya no te sientas sola mujer, que aquí estoy yo para entregarte Todo mi amor y mi ser, mi corazón está en tus manos No tengas miedo mujer, que yo si te amo Y quiero hacerte saber, que lo que digo no es en vano Déjame amarte mujer, déjame hacer este día Déjame entrar en tu piel, mi corazón te pide Déjame amarte mujer, déjame hacer este día Déjame entrar en tu piel, mi corazón te pide ¿Por qué me miras así? Mientras bebes de vos Recuerda ver este cuerpo que fue mucho placer para amar Ya no te buscas, que no te buscas, que no te buscas Seré tan bello y sensual que no sé si diré por lo mejor Yo que te deseo morir, que importa esta es la última vez El orgullo se puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Tómame Tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy ¡Hey! ¡Hey! ¡Honda nueva! ¡Hey! 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 Amor que me hace sentir Amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar Amor que me hace gritar Cuando te veo pasar ¡Vamos! Linda, linda Tu boca me fascina Linda, tu boca me fascina Linda, tu cuerpo me domina Linda, linda Tu cuerpo me domina Linda, morena yo te quiero Negra, te quiero con el alma Hoy quiero ver a los pibes que levanten las manos hoy Que levanten las manos hoy Hoy quiero ver a las pibas que levanten las manos hoy Que levanten las manos hoy Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Afip, afip, afip del baile afip Afip, afip, afip me gusta a mí Afip, afip, afip del baile afip Afip, afip, afip me gusta a mí ¿Quién es más borracho que yo? ¿Quién va a tomar más que yo? Todos Los pachines levanten las manos Se gira, nos vamos, se gira Nos vamos todos Los pachines levanten las manos Se gira, nos vamos, se gira Nos vamos Hoy quiero ver a los pibes que levanten las manos hoy Que levanten las manos hoy 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 quiero ver a las pibes que levanten las manos hoy Que levanten las manos hoy Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Afip, afip, afip del baile afip Afip, afip, afip me gusta a mí Afip, 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 afip del baile afip Afip, afip, afip me gusta a mí ¿Quién es más borracho que yo? ¿Quién va a tomar más que yo? Todos Los pachines levanten las manos, se gira Nos vamos, se gira Nos vamos Todos Los pachines levanten las manos, se gira Nos vamos, se gira Nos vamos La mujer como loca no la dejan de bailar Suena la canción que está de moda La mujer como loca no la dejan de bailar Este ritmo tiene que achondeo Subo y baja y me mareo Y el que se la hace parar Paso para Kiki Paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una A las dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora Vamos a ver la cola Saturindo toda Maldita que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Como loca Suena y tiene un boca Me enloquece Pega, pega y me tremece Ay que rimo, claventón En la pista pura de la línea El corazón que me patina Y se ve ya en el control Paso para Kiki Paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una A las dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora A mover la cola Sacurindo toda Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Como loca Ya verás Como tú Algún día llorando Que te has perdon Y me amas Como yo Y aunque te estoy amando Te gritaré que no Y me borrón yo de mí Y un día paga la de este dolor Por tu amor Por tu amor Y cuando llegue el día Cuando entres en tu vida Me borraré de ti Cierra la revancha de tu amor Así como comienzo te sufrí Vas a sufrir Y aunque te estés llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Te gritaré que no Tú jugaste con mi vida Jugaste con tus sueños Y ahora te vas Te has marchado de mi lado Pero de mis besos No te olvidarás Te has volvado de mi vida Sin pensar que te quería Como en el tiempo Saberás Sé que pronto Sé que pronto tú regresarás El amor volverá Y es que si algún día Piensas en mí Ya no estaré aquí Yo sé que muy pronto Tú regresarás El amor volverá Y es que si algún día Piensas en mí Ya no estaré aquí Que se pudra el queso Si tu novia no te deja salir Si tu novia se enojó Que se pudra Y si Que se pudra ¿Qué pasó? Que se pudra Vos morís Que se pudra Si el pato no te deja fumar Si el pato no te deja quemar Que se pudra Que se pudra Que se pudra Que se pudra Soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Tanto tocando mi copia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Tanto tocando mi copia sabrosa Cuando la gente baila Que se pudra Cuando lleguen a entrenar De mis notas En el baile todo ese es por otra Mi reino alegre Que te amero Si tu desocupación va a llamar Me dejo pasos a valer Con cariño y amor Los con placer Para que queden todos contentos Y siempre voy para adelante Como un misionero Lo canto a la puña Dos gran ropa llenado Y para dos sabaderos Y siempre voy para adelante Como un misionero Lo canto a la puña Dos gran ropa llenado Y para dos sabaderos Y para dos sabaderos Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Tanto tocando mi copia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Tanto tocando mi copia sabrosa Y la gente baila con el mero Cuando lleguen a entrenar De mis notas En el baile todo ese es por otra Mi reino alegre Que te amero Si tu desocupación va a llamar Me dejo pasos a valer Con cariño y amor Los con placer Para que queden todos contentos Y siempre voy para adelante Como un misionero Lo canto a la puña Dos gran ropa llenado Y para dos sabaderos Lo canto a la puña Y siempre voy para adelante Como un misionero Lo canto a la puña Dos gran ropa llenado Y para dos sabaderos Lo canto a la puña Se volvió Duracito de la villa Se llevó toda la plata Del bechado Esa que no sabíamos Apanado La otra noche En la general paz Nos acostó A nosotros Sus amigos Nos dejó A todos Y nos sentamos Ahora tiene Un piso En de grano Y en una sede Se pasé en la ciudad Míralo a Duracito Viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos Que era retardado Ahora está rodado Por las mejores minas Y nosotros lo vivimos En de otro encerrado Míralo a Duracito Viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos Que era retardado Ahora está rodado Por las mejores minas Y nosotros lo vivimos En de otro encerrado Y se mencionamos Y sin un mando Y sin un mando Puro movimiento 喝io Puro movimiento Puro movimiento ¡Ah! ¡Sí! Los pibes re loco te quieren ver, los pibes re loco te quieren ver, ¿Quién se le mueve? Yo como le hemos beso, yo quiero engarrar, mi te pongas a mover, Los pibes re loco te quieren ver, los pibes re loco te quieren ver, Si tú quieres descender, yo como le hemos beso, yo quiero engarrar, mi te pongas a mover, Si Vamos a ver ese culito mamita que a los pibes vos se la deja bien purita Vamos a ver ese culito mamita que los pibes mueren cortate una bolladita Vamos a ver ese culito mamita que a los pibes vos se la deja bien purita Vamos a ver ese culito mamita que los pibes mueren cortate una bolladita Muévete el culo, muévete el culo mami Muévete el culo, venga ese culo así Muévete el culo, muévete el culo mami Muévete el culo, muévete el culo para mí Y hay la que dice que soy mi bajo Que a todo da la noche y que nada me interesa Que me gusta toda la noche Salta de banqueta y que baila con mi banqueta ¿Qué va a ser si me gusta la noche? ¿Qué va a ser si no puedo cambiar? ¿Qué va a ser si me gusta la noche? Si esta noche venía a buscar ¿Qué va a ser si me gusta la noche? ¿Qué va a ser si no puedo cambiar? ¿Qué va a ser si me gusta la noche, mi amor? Si esta noche venía a buscar La palma, la palma, la palma, la palma Que te cae la vida Si te cae la viola Si te cae la viola ¿Qué va a ser si me gusta la noche? Que salta de banqueta y que baila con mi banqueta ¿Qué va a ser si me gusta la noche? ¿Qué va a ser si no puedo cambiar? ¿Qué va a ser si me gusta la noche? ¿Qué va a ser si me gusta la noche? ¿Qué va a ser si me gusta la noche? Si digo que el cielo es azul, desconfías y no me crees ¿Qué digo de fiesta que soy mujer y ego que estoy al revés? ¿Qué digo de noche que no me conformo a una sola mujer? Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy No me aguantas, por eso me voy, por eso me voy Te voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy Y me sigo Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas 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 Ahora te vas amenazando de no volver Una vez más a todo este circo ya me lo sé Y soy el peor, que digo me diciendo que no te hago bien Si digo que al cielo es azul, te confías y no me crees Que digo de fiesta, que soy mujeriego, que estoy a bebés Que digo de noche y que no me conformo a una sola mujer Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy No me aguantas, por eso me voy, por eso me voy Y te voy a extrañar, pero ahora me voy Ahora me voy Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, tanto amor, tanto amor Me diste tu, ese amarillito Me marchó hoy, yo se perdí Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele